¿Quién como Dios? ¿Nadie como Dios? Un saludo en el Señor. Bienvenidos, queridos hermanos, a este espacio en los dulces brazos de María. Mi nombre es César, misionero de la Sosamor Mariano, y voy a compartirles un poquito de mi testimonio, del encuentro con Jesús por medio de María. María, te pido por favor que también puedas compartir entre tus amigos, familiares, este hermoso espacio que María ha creado para ti y para cada uno de sus hijos. Vamos a disponernos un momento en oración para pedir siempre la protección amorosa de nuestra Madre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dulce Madre Nuestra, Virgen Santísima, cobíjanos bajo tu manto maternal, llénanos del amor de Dios, del amor del Padre. Trae contigo a Jesús a nuestros corazones, y que el Espíritu Santo gobierne sobre cada uno de nosotros y sobre nuestras familias. Madre amadísima, Señora Nuestra, bendice a cada uno de tus hijos, y sobre todo a los que no te conocen y a los que te están yendo a través de este espacio tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quería compartir en estos momentos un poquito de mi testimonio, pero no sin antes poder leer también un poco de esta obra que es Las Glorias de María, esta obra de un gran mariólogo, devoto de la Santísima Virgen, San Alfonso María de Ligorio. Este gran santo hizo esta maravillosa obra lleno de ejemplos, de vida de santos, de frases de santos, que amaban mucho a la Santísima Virgen. Estoy seguro que les va a ayudar mucho en esta vida espiritual. Y quiero compartir eso un poquito porque me hizo mucho volver a meditar y a contemplar ese momento en el cual yo clamaba a María y la buscaba. En su página 33 dice, Esta es pues nuestra Madre que nos llama. Y nos dice, Quien sea pequeño o sencillo, venga a mí. Los niños llevan siempre en los labios el nombre de la Madre y en cualquier sobresalto alzan la voz al momento y gritan, Madre, Madre. Oh, Dulcísima María. Oh, Madre Amorosísima. Esto es precisamente lo que tú anhelas, que nosotros como niños te llamemos. Siempre en los peligros y acudamos siempre a ti porque nos quieres ayudar y salvar como has salvado a todos los hijos que han acudido a ti. Hace un poco más de seis años podría estar haciendo una vida normal, una vida como todos, una vida de trabajo, una vida de estudios, una vida rutinaria en la familia. Pero también sentía un vacío. Sentía que algo no estaba bien en mí. Y mientras más vivía apegado al mundo, a las cosas del mundo, a las cosas de la carne, a las cosas del mundo, pues no vivía tranquilo. Podía frecuentar gente, podía, no sé, fiestas, podía disfrutar muchas cosas. Pero a mí, a mi interior, le faltaba algo. Y de pronto, pues yo decía, y de pronto, cuando comenzaba a entrar un poquito en mi oración, escuchaba en el interior las frases de Jesús que decía, Hijo, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a María. Y como decía en este texto, los niños llevan siempre en los labios el nombre de la madre y en cualquier sobresalto alzan la voz al momento y gritan, madre, madre. Y efectivamente, en esos momentos, hace más de seis años, me sentía en peligro. Me sentía como un niño, indefenso, falto de amor y sentía que peligraba, peligraba mi alma. Porque uno siente y es consciente que cuando uno se va alejando de Dios, peligra su alma y que no estás por el camino correcto. Y yo, si bien sabía que tenía una madre, pues, no la buscaba, no la invocaba, no iba, no la llamaba para que me auxilie, para que me socorra en los momentos difíciles y de peligro. y es en ese momento en que, a través de una publicación por Facebook, veía o la invitación de un retiro de conversión, de un retiro de conversión y veía a través de una misionera sus testimonios, veía a la gente a su alrededor con esos ojos iluminados, con ese corazón lleno de fuego por amor a Dios. y era lo que yo estaba buscando en ese momento, pero decía, había dudas en mí, voy o no voy, voy a este retiro, no voy a este retiro. De repente, quería quedarme en lo cotidiano de la vida, pero no quería ir un poquito más allá, necesitaba un empujón, necesitaba refugiarme realmente en los brazos de alguien para que me ayude a salir de donde estaba y poder llegar al encuentro con Jesús. Y a través de esta publicación que hizo una hermana misionera, una mía con la cual yo había laborado hace un tiempo atrás y que no tenía contacto con ella y de pronto, cuando me encontraba así en peligro, angustiado, con un corazón vacío, con un alma inquieta, un alma que sabía que no tenía la presencia de Dios, pues de pronto, esta amiga mía con la cual ya no tenía contacto hace un buen tiempo, me escribió enviándome una canción a María. Cuando la escuché, lo único que hice fue llorar, llorar de alegría, de emoción, porque sentía que María había escuchado mis ruegos en ese momento, porque en ese momento me hice niño y me sentía indefenso y clamaba y pedía madre, madre, ayúdame en este momento, que en este momento que me siento solo, me siento indefenso como un niño, porque para poder llegar a Jesús como Él lo dijo, hacerse como niños, dejen que los niños vengan a mí, es cuando nosotros tenemos que hacerlo como esos niños puros y sinceros y saliéndonos pecadores también, con algunos defectos, nos hacemos niños y clamamos a nuestra madre, poniendo su nombre en nuestros labios e invocarla y en esos sobresaltos de la vida, en esos peligros y en esos avatares, clamamos María, María, madre, ven, madre, socórreme, no me dejes solo, y es verdad, no somos huérfanos, tenemos una madre, una madre en la cual extiende sus brazos y nos dice, aquí estoy, ven a mis brazos, hijo mío, porque todos son mis hijos, tú y yo, pecadores y no pecadores, justos e injustos, todos son mis hijos y a todos los quiero, y a todos los quiero llevar a Jesús y el único camino para llegar a Jesús, ese camino corto, seguro y verdadero es María, ella, nuestra madre, está extendiéndote esos brazos, esos dulcísimos brazos para ponerlos en su pecho, para ponerlos en su pecho y llenarte de su amor. yo, cuando esta amiga mía envió esa canción, como les decía, me puse a llorar y sentía en el corazón que era un llamado de la Virgen María a seguirla, para poder seguir a su Hijo Jesús. hoy hermano, te pido, hermana, que estás escuchando, que estás viendo este pequeño espacio que María ha creado para ti, para cada uno de nosotros, te estás llamando y estás pidiendo que pongas su nombre en tus labios, que tal vez antes tus labios tu boca podía hablar de otras cosas, ahora pon el labio en tus labios ese dulce nombre de María y ella escuchará tu clamor y ella te refugiará en sus brazos para llevarte a ese encuentro de Dios. A mí me ayudó mucho y me está ayudando mucho en mi conversión, por eso hoy te pido, hermano, hermana, déjate, déjate coger de María y abrazar por ella, que ella te llevará al encuentro de su Hijo amado. Contigo voy, Virgen pura y en tu poder voy confiada, pues yendo de ti amparado mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes y ya nos amas tanto como verdadera Madre en las que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias queridos hermanos y también pedirles por favor que puedan compartir este espacio a más personas y están invitados todos los días martes, jueves y domingos a las nueve de la noche en este espacio en los dulces brazos de María. Que la gracia de Dios esté con cada uno de ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!